La casete puede ser como Suárez, el Atlético se plantea denunciar al Barça, si somos favoritos Puel. La casete puede ser como Luis Suárez. El técnico francés, que lo tuvo a sus órdenes, tiene claro en el país que podría hacerlo muy bien en el Barcelona. Claude Puel, técnico francés que tuvo a la casete, Arsenal, a sus órdenes en el Lyon, ha comentado que el delantero sería ideal para el Barça. Log ha hecho por iniciativa propia en una entrevista en el país a una pregunta sobre las condiciones del delantero que no hacía referencia al equipo azulgrana. La casete puede ser un jugador como Luis Suárez. Puede bajar al medio campo para jugar un poco y pedir el balón al espacio. Para mí él podría hacerlo muy, muy bien en el Barcelona, señaló Puel, añadiendo que el problema de Suárez es que ha perdido condiciones físicas. Era más pujante, arrancaba más. Ahora no. En un equipo que no le sirva muchos balones estaría en dificultades porque ha perdido velocidad para hacer la diferencia solo. Sabe desmarcarse, ir en profundidad y pedir la pelota, porque es goleador. Pero necesita algo más. Con Guardiola el Barça jugaba al 80% del partido en campo contrario. Ahora aceptan jugar en bloque bajo. Cuando estás tan atrás necesitas un delantero que te aguante la pelota cuando sales para permitir que el equipo avance. Suárez pierde la pelota continuamente. El problema está ahí. El Barça no tiene jugadores con atributos para replegarse, ceder el balón y defender en su campo. El Atlético se plantea denunciar al Barça por Griezmann. Profundo malestar en el seno del club colchonero. El Atlético estudia a fondo la información del larguero según la cual Griezmann firmó por el Barça el pasado mes de marzo. El Atlético de Madrid estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el Barça por el posible fichaje de Antoine Griezmann por el club azulgrana, según el diario AS. El delantero, que ya anunció su decisión de dejar el Atlético, habría firmado ya en marzo su contrato con el Barça, según el larguero de la cadena SER. Con contrato en vigor hasta junio de 2023, la cláusula de Griezmann con el Atlético bajará de 200 millones a 120 el próximo día 1 de julio. En el seno del club colchonero existe un gran malestar por la actitud del Barça, ya que habría firmado a su jugador cuando el Atlético aún estaba vivo en la Liga de Campeones y por supuesto, en la Liga. El Atlético quiere estudiar con detenimiento la información difundida por la cadena SER y valorará si emprende algún tipo de acción jurídica contra la entidad catalana. Alexander Arnold. Sí, somos favoritos. El lateral del Liverpool se mostró confiado de cara a la final. En cuanto a la calidad estamos bastante igualados, reconoció. Trent Alexander Arnold, defensa del Liverpool, asumió este viernes el papel de favorito de su equipo en la final de la Liga de Campeones contra el Tottenham londinense en el Estadio Banda Metropolitano de Madrid, aunque advirtió del equilibrio de ambos bloques en la calidad, y apostó por trasladar el juego al campo contrario. Yo creo que tanto en la Liga como en la final sí somos favoritos, pero en cuanto a la calidad estamos bastante igualados. Tienen jugadores de primera, igual que nosotros, y mañana va a ser una lucha encarnizada para ver quién gana. Va a ser difícil para ambos equipos. Tenemos nuestros planes. Será un partido muy táctico, expuso en rueda de prensa el lateral, de 20 años. Tenemos respeto al Tottenham, pero también tenemos nuestro estilo. No tenemos que dejar que nos dominen. Es mejor que nosotros estemos en su campo. Ahí es donde tenemos que jugar. Y eso intentaremos. Ocurra lo que ocurra intentaremos jugar como lo hemos hecho durante toda la temporada, explicó el futbolista.